Hola, soy Adrián y hoy día estoy inaugurando la nueva sección Travelling en HD Y hoy, el video tan esperado por todos los niños de la promo 2020 Mi viaje en HD El primer día, el bus salía a las 5 de la mañana Así que yo me dormí muy temprano, 9 de la noche ¿Qué? No me juzgues Rodrigo Mestanza se fue a ver en estreno Dragon Ball Así que no sé a qué hora se habrá dormido El viaje Creo que nadie le contó a mi compañero Sebastián R. cuánto duraría el viaje Pobrecito Un elefante se balanceaba sobre la de la... Entonces coge un monte Un millón de elefantes se balanceaba sobre la de la vina araña 50 millones de elefantes Cuando llegamos al colegio a María Reich Donde hicimos bastantes labores sociales María Gracia o como yo la llamo Hizo de animadora En uno de los shows para los niños de María Reich Miren ¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Oigan, no han tomado de saludo! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Luego, una de las labores sociales que hizo Mi Salón Fue hacer de experimentores Luego de comer nuestro rico almuerzo Fuimos a Carabedo Sí, Carabedo es el lugar donde hacen el pisco portón Y yo les tengo sobre Carabedo un dato curioso ¿Ustedes vieron la entrevista de Magali Onur? Es verdad que en una parte Magali le entrega un pisco a Onur, ¿no? Bueno, ese pisco se produce aquí, en Carabedo Luego de terminar Carabedo La mayoría del grado se compró su pisco Luego de eso fuimos al sandboard Una de mis peores pesadillas Yo estaba en mi tabla para deslizarme en el sandboard Pero mi compañero de silla del bus Sebastián R. estaba a mi costado Y con su sandboard y con su compañero de la tabla Se tiraron desde la duna Sebastián se cayó, hizo cinco volantines Y luego rodó siete veces por la duna Parecía el hombre de arena Al final del día Los hombres y las mujeres se dividieron Y cada uno se fue a su hotel Luego Luego a mí me asignaron un cuarto con dos compañeros de mi salón Fabio y Eduardo Eduardo es más conocido como Coca Antes de cenar Nosotros decidimos bañarnos Eduardo se bañó primero Luego yo Al final Fabio Cuando entro al baño Hay un problema Ese fue Fabio Fabio había ensuciado toda la ducha con arena Luego de ver el desastre que había hecho Fabio Huimos a donde estaba la cena Ahí nos encontramos con las niñas Que ya habían regresado a esos hoteles bañadas Y en eso prenden la televisión Y empezó el partido Perú contra Venezuela Así que grabé las partes cuando celebraron Luego de finalizar la comida Todos ya estaban llenos y querían ir a sus cuartos a dormir Pero no Teníamos que hacer otra dinámica más Esta dinámica consistía sobre la cultura Paracas Y cómo hacían sus mantos Y cómo enterraban a sus difuntos Al finalizar la dinámica Todos querían regresar a sus cuartos Pero no Tuvimos que hacer una conversación con nuestros Con los profesores líderes Y ahí pudimos ir a nuestros cuartos a dormir Aunque no dormí muy bien Pero los del piso de abajo Sí que no durmieron nada bien A un niño le dio calambre Y se puso a gritar a las 5 de la mañana ¡Pam! ¡Día 2! Despertamos todo bonito Y fuimos a desayunar en nuestro hotel Subimos al bus Y nos dirigimos al templo Donde estaba el señor de Luren Vimos cómo había quedado Toda la iglesia destrozada Del señor de Luren Y también fuimos al lugar Donde está por ahora El señor de Luren Ahí hicimos una pequeña oración Y nos regresamos al bus Para ir a Nazca Un viaje de 3 horas Eso creo Nos pusieron una película en mi bus Y nos distrajimos bastante tiempo Luego nos pusimos a conversar con los otros compañeros del bus De nuestro salón y del otro salón Al final llegamos a Nazca Fuimos al museo María Rech Donde era su casa Y vimos su automóvil en donde paseaba por toda Nazca Luego de eso fuimos al mirador Ahí pudimos observar dos figuras Acá las pueden ver Luego de almorzar fuimos a los acueductos Que parecían caracoles hundidos Luego de los acueductos Fuimos a un lugar donde hacían cerámica Donde nos enseñaron a cómo hacer réplicas de cerámicas históricas Y luego de eso fuimos a la tienda donde vendían cerámicas Pero nadie compró O un poquito de personas compraron Porque la cerámica estaba tan pero tan cara Yo quería comprarme un torito de ese tamaño Estaba a 150 soles Pero bueno Nos subimos al bus Y fuimos de retorno A la ciudad de I No fueron 3 horas ahora Fueron 4 horas Más las paradas Que teníamos que hacer Para los mensajes de largo alcance Fueron como 30 minutos Cada uno salía uno por uno Y hubo uno que se demoró como 10 minutos Bueno Ahí conversamos con todos los de mi salón Hicimos juegos en el bus Y llegamos a la ciudad de Ica Cada uno se fue a su hotel A comer Luego de eso Todos los salones se juntaron Hicieron una ronda Y se pusieron a cantar la canción de corazón inquieto Y ahí luego nos fuimos a dormir Día 3 Despertamos Fuimos a desayunar Luego al bus Y nos dirigimos Hacia las Islas Ballestas Esa fue una de mis partes favoritas Las Islas Ballestas Llegamos al puerto Y nos subimos A un yate Que nos dirigió Hacia las Islas Guaneras Si A un niño por casito Le cae guano En medio del viaje A las Islas Ballestas Pum Me dan ganas ir al baño Mis, mis, mis Quiero ir al baño Mis Quiero ir al baño Fue como una hora y media En las Islas Ballestas Aguantándome Llegamos al puerto Salí corriendo Y entramos al baño Gracias a Dios Luego de pasear por las Islas Ballestas Fuimos a comprar Habían bastantes puestos Pero a mí Los puestos que más me encantaron Eran los puestos de Chocotejas Luego de comprarme Cerca de 20 chocotejas Si Fueron cerca de 20 chocotejas Nos fuimos A un lugar A almorzar Y ese lugar Tenía JUEGOS Así que terminamos de comer Y jugamos algo de 10 minutos Si Solo 10 minutos Porque nos teníamos que ir a otro lugar Si YUPI Demonios Había un tobogán Que era bien chévere Fuimos a Chincha Este lugar Es uno de los lugares más conocidos del Perú Porque comen gatos Se apagó mi luz Ya lo arreglé Bueno Como les decía Chincha es muy conocido Porque ahí comen gatos Pero bueno Llegamos a Chincha Y fuimos A bailar con los Bayombrosio Pero antes de eso Yo me metí en un puestito Bien chiquito Y me compré Mi anticucho de un sol Yo pensaba Que era un anticucho de carne Llegué a Lima Y me contaron Que me había comido Que me había comido Un anticucho de gatos Luego de comerme Mi anticucho de un sol Por el que estoy Muy arrepentido Fuimos a ver A los hermanos Bayombrosio A bailar Y la mayoría Del grado bailó Porque su música Es muy buena Es muy pega O si te dan ganas De bailar Pero bueno Acabamos Con el día 3 Si Ya había acabado Todo con los Bayombrosio Y nos dirigimos A Lima El viaje De regreso Fue más corto De lo que yo pensaba Bueno Ya son las 6 de la tarde Y ahorita Nos estamos regresando Al colegio San Agustín Ya acabamos De Todo Chincha Ica Y nos estamos regresando Estamos bien cansados Acabamos de ver Una película Para niños Para niñas Que a todos Les encantó Y bueno Hola Bueno Nos vemos Ahí en el colegio Chao Porque Chincha Está muy cerca De Lima Así que Llegamos Fum Bien rápido Y nos vimos Con otros compañeros De otros buses Porque estábamos Yendo Al mismo tiempo Regresamos A Lima Nos tomamos Bastantes fotos Porque nuestros papás Habían traído Carteles gigantes Como si hubiéramos Llegado del aeropuerto Y que no los viéramos Desde hace un año Y así acabó Todo mi viaje De estudios Y todavía Sigo extrañando Ica Me gustaría Volver a ir Pero bueno Eso fue todo Yo soy Adrián Esto fue Traveling en HD De Adrián en HD Nos vemos Nos vemos Para la próxima No te olvides De suscribirte Y darle like A mi canal Y si te gustó Este video Y si apareciste En este video Compártelo Y dale like Así que esto Esto fue Adrián En HD Y ahora Los resultados Del concurso Mi viaje En HD Como saben Soy Adrián Y esto es Adrián En HD Y ahorita Revelaremos Los ganadores Del concurso Mi viaje En HD El concurso Se realizó Hace más de un mes Y cada niño De la promo 2020 Me tenía que mandar Sus fotos Del viaje De estudios Bastantes niños Me los han mandado Y acá están Los tres ganadores Del concurso Después de una Larga decisión Logré Identificar Las mejores Fotos Y aquí Les van Tercer puesto Joaquín González Segundo puesto Martín Corcuera Primer puesto El primer puesto Va para Alejandro Loyola Con su foto Con un pelícano Que nos asombró Bastante su foto Bueno Estos fueron Los ganadores Del concurso Su premio Será entregado En mi colegio Se te guste Algunos de estos días Pero bueno Eso fue todo Yo soy Adrián Y esto es Adrián En HD